Juan Francisco Domínguez lo vengo a saludar siempre paso por su canal y escucho sus entrevistas cuando el alma de periodista a usted le suele aflorar me gusta la información que maneja y nos convida usted generó una movida, su canal es un documento y a medida que pase el tiempo será fuente requerida se le nota su pasión a la hora de la entrevista que sin ser elitista lo hacen a uno pensar y no quiero dejar pasar que usted también es artista mi nombre es Pablo Reed, soy músico y docente por eso precisamente es que siempre lo veo disfruto de sus videos que son algo diferente ya me voy despidiendo no lo quiero molestar le doy gracias por estar le dejo aquí mi canción y me pongo a disposición pa' lo que guste mandar